Hay que aceptarlo No somos los de antes El reconciliarnos una y mil veces Creo que no es solución Hay que aceptarlo Perdona mi llanto Me duele hasta el alma Pero nadie engaña a nuestro corazón Prepara tus lágrimas Mujer, mujer Se ha ido el amor Porque el fuego lo apagamos con lágrimas Porque en vez de dar más dimos menos Por perdernos en orgullos absurdos Que no hacían más que herirnos y amargarnos la vida Se ha ido el amor 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 De descuido en descuido Sin decirnos adiós Se ha ido el amor Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos Se ha ido el amor Se ha ido el amor Se ha ido el amor Destruimos unidos Se moría de frío Y se fue el amor Sé que es muy triste, nos invaden recuerdos Eras casi una niña cuando aquel primer beso te hizo llorar Más hay que aceptarlo, así es el destino A veces nos regala, a veces es un ladrón Soñábamos con hijos, mujer y hoy se ha ido el amor Porque el fuego lo apagamos con lágrimas Porque en vez de dar más dimos menos Por perdernos en orgullos absurdos que no hacían más querirnos y amargarnos la vida Se ha ido el amor, se ha ido el amor Se ha ido el amor, se ha ido el amor De descuido en descuido sin decirnos adiós Se ha ido el amor, se ha ido el amor Nos hicimos la guerra y perdimos los dos Se ha ido el amor, se ha ido el amor Destruimos unidos, se moría de frío Y se fue el amor Destruimos unidos, se moría de frío 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 Gracias.